De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Comenzando, comenzando, comenzando Llevamos ya cuatro o cinco días, cuatro días Hemos estado bien, con buenos propósitos Eso, muy bien, siempre proponiéndonos algo positivo Y mirando lo positivo de eso Y no pensar en algo positivo y le encontramos al tiro lo negativo Fuera, fuera lo negativo Lo negativo está, pero dejémoslo que se arregle en el camino Gocemos y disfrutemos lo que estamos viviendo Y así nos enseña aquí con la oración Es la oración Cuando estés desanimado, cuando estés así Que no sabes qué hacer Ora Ahí caminando, acostado, cocinando En ese diálogo con el Señor Eso es orar Y así mira como nos dice acá en esta oración Ven, Espíritu Santo Devuélveme la sonrisa Los años me han quitado la alegría interior El gusto de encontrarme con la gente El entusiasmo ante las cosas nuevas La sonrisa de los que se dejan querer por Dios Porque saben que ese amor es sano Es bueno, auténtico y feliz Porque saben que ese amor nunca nos falta Nunca nos abandona Amén Ven, Espíritu Santo Devolverme esa sonrisa Mira tan simple como eso En la mañana, mírate al espejo ¿Cómo te levantaste? ¿Ah? Por último, sonríete Mírate al espejo Y dile, gracias Señor, mira Ah, me sonrío, me quiero Voy contigo Vamos Una anécdota por ahí Una persona muy querida Lo cierto, tenía su gesto muy Gracias Señor Se lo ha cambiado casi completamente Porque poco a poco Y le decíamos Así, o sea, como todos los ejercicios Hay que hacerlo Sonríe Cuando vamos llegando a algún lugar Hagamos una, así como una Una preparación Al principio cuesta Cuando tú haces ejercicio Haces un abdominal Cuesta Pero después dos, tres No se te explota Feliz Con eso lo mismo Todo es un ejercicio Es un proponerno Un proponerno sacar este gesto A mí me lo Yo lo digo Por experiencia propia A mí esas correcciones fraternas Que uno dice También Yo tenía Yo según yo era la alegría Para mí todo era alegre Y me conocían como Oca, seca Hasta que le pregunté Al Señor ¿Qué pasaba? Y ahí Los dolores Que uno va teniendo Te van haciendo cambiar Y ahí uno reconoce Que esos dolores Te cambian Y se te fue Tu sonrisa Y eso no puede ser Porque mi sonrisa No depende De lo que yo sienta O de cómo yo soy Sino que sencillamente Siente Que está en el amor Del Señor Que le gusta Que está en él Por lo tanto Tiene que estar contenta Y sentirlo Y demostrarlo ¿Ya? Como por ahí dicen Que se te note Hay un canto ¿No es cierto? En los carismáticos Dicen Si tú amas al Señor Que se te note Que se te note Por ahí unos alumnos Me decían Profe Usted nos dice Que vengamos al Señor Que es amor Y que todo eso Y uno entra en las iglesias Todo cerrado Todo oscuro Y la gente Los curandos Con la cara Así ¿Qué vamos a seguir A ese Señor? ¿Ah? Así que vamos Tengamos eso En cuenta Y vamos a ver Estamos comenzando Con el Eclesiástico Y nos dice Lo siguiente En Eclesiásticos 1, 27 y 28 Porque el temor del Señor Es sabiduría E instrucción Le agradan La fidelidad Y la mansedumbre No seas reacio Al amor del Señor No te acerques a Él Con doblez de corazón Palabra del Señor Cosas prácticas Nos va a enseñar Durante todo Este mes Eclesiástico Así Clarito Que no tenemos Que preguntarle A nadie A nadie No seas reacio Al amor del Señor No te acerques a Él Con doblez de corazón Nadie nos tiene que Enseñar eso O explicarnos No seamos reacios No nos quitemos Del amor del Señor Todo lo contrario Acerquémonos Pero con el corazón Dispuesto No Como dice ahí Con doblez de corazón ¿Qué significa eso? Si estoy contigo Porque necesito esto Pero lo necesito Tú hay Chao Así que no Digámosle Señor Ayúdame A ser consecuente Con tu amor Como tú lo eres Conmigo Cada vez Que yo miro A tus ojos Y descubro Tu dulce mirar Ve a una madre Que amo tanto Tanto y tanto Que nos quiso A su hijo Ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó sus primeras palabras Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios Encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y junto Sus manitas Pequeñas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Lo guiaste Lo guiaste Con un paso seguro Y fundiste En él el valor De enfrentarse A las cosas Cosas Pequeñas De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Que tú estás aquí Tres minutos Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Gracias Dijo Por tu inmenso amor Madre Madre Con tu amor Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Com tu amor Obtencía Y la pureza Qu teen Abrense De su madre De su madre ¿Qué es eso? La pureza ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.